serie 23music.com 2 3 4 5 5 6 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 No, 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 no. No, 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 no hay nada. La rotonda musical.com. No, 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 no. Se viene de la música de music. Me gusta, como es la crítica de ruta. Me gusta, me gusta, lo sé, rincón. Tú te lo abrías. Me gusta, me gusta, lo sé, rincón. Como es la crítica de ruta. Me gusta, me gusta, lo sé, rincón. Tú te lo abrías. Me gusta, me gusta, pero contigo, besarte lo brinda. Ajá. Me gusta el que grita tantico. Me gusta cuando, si te gustaría que la arregle un gringo nuevo Un trato un alba de forma equipada, me gusta despacio y con calma Porque es que tú quieres que no cantarte, respiración de la ropa Me gusta tu pelo, casi al menos, me gusta de tu pelo Me gusta tu pelo, no es alguien con otra, y no es el sol Me gusta rápido, también es el sol, a tu manera te están en la vela La vaina te malvera, te daño frío, te da nevera Y otra vella mecha, y la acera, para el retino, como en la vela Como el román de la vela, que te permite, que me lo mete De toda la raya, si tú se paga esto, y te explico De que te permite, el chacapá, que la arregla, con calma Me gusta cuando, si te gusta, me gusta, me gusta Mediante la luz, el gringo, la luz, el gringo, la luz, la onda Me gusta, me gusta, me gusta, cuando, si te gusta, me gusta La música es la música Cuando me ruego a la roca, miento en pelota, pongo la cosa, esto es para atrás, tú, yo te loco, me encanta, me encanta, me gusta. Cuando te estás tú mismo, me gusta, me gusta, me gusta, la cruz, el gin, como tú te la juntas. Me gusta, cuando te estás tú mismo, me gusta, me gusta, me gusta, la cruz, el gin, como tú te la juntas. ¡Gracias!